¡Hola muñecas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. En esta ocasión les traigo el video número 2 de las compras que estuve realizando en la tienda de Marlene Soto. A mí me gusta mucho esta página, les voy a dejar aquí abajito el link y la lista de los precios de cada uno de los productos que les estuve mencionando. Por si es que a alguno les llama la atención, así que sin más que agregar, ¡vamos a comenzar! Y bueno chicas, pues voy a continuar con una paletita que estuve pidiendo de la marca de Stila. Estas paletas estuvieron como que en oferta hace un par de meses yo creo y la verdad es que no me pude resistir a comprarlas. Obviamente lo más seguro es que el precio al que me salió a mí, ya no les salgo a ustedes porque ahorita ya no están en oferta. Pero miren, es esta paletita de aquí, se ve de esta manera y cuando la abres trae tonos mate y trae tonos shimmer y de la parte de atrás aquí vienen como los tonos de cada una de las sombras. La verdad es que ahora que ya la tengo aquí ni siquiera la quisiera tocar porque la verdad es que están tan bonitas las sombras que ni siquiera quisiera removerlas con mis pinceles. Está muy bonita la paleta, los tonos son los tonos que a mí me gustan. Voy a poder trabajar bastante bien sobre todo con los primeros tonos y estos dos que son los mate y ya poder poner puntos de iluminación con estos cuatro o cinco tonos que están aquí. Aquí hay dos tonos también que están muy muy interesantes, la verdad es que la paleta me gustó un montón. Y bueno, ahora voy a pasar a mostrarles una paletita de la marca Revlon. Esta paleta también es de iluminadores, pero yo tengo que decirles que en esta ocasión me voy a tener que comer mis palabras porque yo les había dicho que yo nunca iba a utilizar así como que una paleta de iluminadores así como de estos que son como de colores. Y cuando vi esta paleta yo dije necesito compararla y no sé cómo lo voy a hacer, hasta estaba pensando en no mostrárselas porque yo sé lo que dije, me acuerdo perfectamente, pero en verdad están súper bonitos. Ahorita nada más déjenme que la pueda abrir y miren son estos iluminadores de aquí, nada más por curiosidad voy a agarrar uno y la verdad es que la pigmentación está súper, ay no, este iluminador está súper bonito. Perfecto, porque hagan de cuenta que es como blanco, aquí es blanco, pero ya aquí como es holográfico se ve rosita, tornasol súper bonito. Ahora voy a agarrar el verde para ver qué es lo que, cuál es la tonalidad que da este, este sí da una tonalidad verde, pero ay es que está tan bonita de verdad, ay no, mejor me voy a tomar un video ahorita. Voy a agarrar el tercer tono, este es como un moradito, creo que me faltó más del primero porque se ve muy poquito. Y voy a agarrar el último que aquí es un como azul. Y vean, están súper, súper bonitos los tonos, yo creo que, ay no sé, todos me gustaron pero mi favorito tiene que ser como que el morado y el rosa. Ay no, el rosa me encantó de verdad, yo creo que hasta lo voy a utilizar como si fuera un, como un rubor, está muy, muy bonito. La paleta se llama Galaxy Dream y es la número 003, por si de repente les llama la atención comprarla. Ahora les voy a mostrar que compré otros dos labiales de la marca de Milani. Compré este que se llama de los Amores Shine, ya tengo yo cinco tonos, pero ahora compré el número 08 que es el Seduction. Este es como una combinación entre un tono rojo y vino, muy, muy bonita. Y es que hay algo con estas cosas, son como gloss, como formato gloss, pero realmente no tienen la pigmentación de un gloss porque un gloss tiene una pigmentación bastante bajita y estos labiales no, sí dejan un tono uniforme, muy bonito. Pero con, obviamente, con brillo, ¿no? Entonces está muy bonito. Y también tengo este labial que se llama Black Cherry de la marca de Milani. Huelen bien rico, pero este tono ya es un tono bastante como para un look como bumpy. Está bien bonito el tono, me gusta todavía mucho más que el tono sangría. O sea, bueno, de manera personal yo siento que me gusta más este tono de aquí que es el Black Cherry. Entonces, bueno, ya les estaré mostrando por fotitos cómo se ven los labiales en mi boquita. Y, ay, boquita. Y, bueno, también estuve comprando este labial que, la verdad, está muy, muy oscuro. Yo creo que este, este, no sé cómo lo voy a utilizar. Había pensado que a lo mejor ir como un poco como sombra. Es que es un tono ya café. De hecho, hasta huele como a chocolate. Ay, huele a chocolate. Pero ya es un tono como café. La verdad no me gustó tanto. Pero ya viene otro a mi colección. Tengo como cinco tonos de estos que son los Maybelline Matte Ink. Entonces, compré este también. Y, este, tengo por acá dos paletitas de la marca de Infalible de L'Oreal. Estos, yo tengo estos, pero son en formato, ¿cómo se llama? Como crema. Oh, ya se le cayó la brochita. Y estos son ya en, en, parece, como en polvo. Y es que yo, esos de crema casi no los he utilizado. Y por eso dije, yo creo que lo más seguro es que estos que son en polvo, sí los voy a utilizar. Y vienen con estas brochitas, que son así como que para aplicar el producto. Este trae un iluminador y el contorno. Y este, que yo creo que es el que más voy a estar utilizando, es el tono 813. Y es como, igual iluminador y contorno, pero el iluminador es como más utilizable en mi caso. Entonces, estas dos cositas también las quise adquirir. Y bueno, ya casi por último, en este video les voy a mostrar unas cositas súper, súper bonitas de la marca de Milani. La verdad, no me pude resistir y me tuve que pedir algunos de los iluminadores. Ya me había estado resistiendo mucho, ya había este, ya mejor había comprado rubores y así. Pero ahora compré tres iluminadores de Milani. El primero es este, que es el Glowing Rionate, que es el 04. También tengo este, que es como un poco de los estos holográficos. Este es el tono Luminous Light, de Hypnotic Light, del 02 de Milani. Y luego tengo este, que es muy naturalito y es el After Glow. De hecho, este yo pensé que era otro diferente, pero este ya lo tengo. Entonces, este lo voy a dejar cerrado por si después o lo sorteo o lo regalo con alguien de mis hermanas o algo así. Porque luego de repente a ellas les llama mucho la atención agarrar estos productos. Y por último, también de Milani, les traigo esta ruedita de correctores en crema de Milani. Trae 1, 2, 3 y 4. Pero como les digo, son en crema. Yo los compré este, más que nada para mis ojeras, pero estos dos para hacer contornos. Voy a probar a ver si se pueden hacer contornos con estos productos. Entonces, déjenme en los comentarios si ustedes quieren que próximamente haga un video de maquillaje probando productos de la marca de Milani. Porque como ustedes se pueden dar cuenta, ya tengo así como todos los productos, a excepción de la máscara de pestañas, que podré utilizar para mi maquillaje. Y bueno, chicas, pues esto ha sido todo por el video de hoy. No se les olvide pasar a la página de mi amiga Lulu. Se las voy a dejar aquí abajito en la caja de información para que la chequen. Y chequen las ofertas que tiene ahorita, que están súper, súper buenas. Y bueno, pues ya saben que yo las quiero mucho. Les mando muchos besos y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Bye.